¿Se puede retomar el sueño de estudiar una carrera profesional o un posgrado después de tener una familia establecida? ¿Acaso valdrá la pena el sacrificio de estudiar y ser padre o madre y alumno al mismo tiempo? Esto es Más en Familia. Yo soy Raquel de Cornichuc y los invito a que se queden con nosotros en este espacio para compartir experiencias, prácticas positivas de la vida familiar. Más en Familia Aquí estamos en Más en Familia. En esta ocasión está con nosotros la familia Pérez. Bienvenida familia Pérez a Más en Familia. A este espacio donde ustedes tienen una historia muy linda para contarnos. El papá José Miguel, ¿de dónde viene José Miguel? Somos originarios de Tihuatlán, Veracruz. Muy bien, todos provienen del mismo lugar. Muy bien, ¿y en este momento a qué te dedicas? Soy estudiante de teología del séptimo semestre. Y tienes tu esposa Adriana y tu hijo José Manuel. Pepe, ¿te puedo decir Pepe? Sí, me das permiso. Y ustedes decidieron embarcarse en un proyecto monumental. Retomar el sueño de ser un profesional después de ya tener una familia consolidada. ¿En algún momento, José, pensaste que podría ser posible estudiar una carrera universitaria ya con una familia consolidada? ¿Cuándo se te ocurrió eso? Pues, en realidad, pensar en lograrlo no corrió por mi mente. Fue Dios el que hizo la provisión. Yo estudio teología y, pues, de niño siempre soñé con ser misionero, ser un pastor. Pero ya una vez casado, pues, el sueño se pierde, ¿no? Ahora, ¿por qué no, terminando tus estudios secundarios, preparatoria, ¿por qué no seguiste estudiando si tenías ese sueño desde pequeño? Quizás cuando uno es joven, adolescente, pues, quiere uno probar otras cosas, a lo mejor trabajar. Y, en cierta forma, no hubo algo que me forzara a seguir estudiando. Y, pues, se truncó. Así que entraste en el mundo laboral. Sí. ¿A qué te dedicabas? Aprendí el oficio de carpintero. Mi papá es carpintero y yo soy carpintero de oficio. Ok. Así que una vez que terminaste tus estudios básicos, entraste a trabajar en la carpintería. Sí. Y ahí se conocieron. Pues, nos conocimos en la iglesia, en las reuniones de jóvenes. ¿Y tienes alguna profesión, Adriana? Sí, yo estudié cultura de belleza y me especialicé en peluquería. Entonces, pues, sí ejercí, este... Ejercías tu profesión. Sí, exactamente. Y, pues, ahí fue donde nos... Bueno, en la iglesia fue donde nos conocimos, en actividades de jóvenes y eso. Y en sus trabajos, cada uno en sus trabajos y se casaron. Sí. ¿Y cuánto tiempo después de casados llegó Pepe? Después de un año de casados. Ok. Así que después de un año de casados, ya tenían la vida hecha, ya tenían organizado cómo iba a ser y cómo surgió ese deseo que se convirtió en un motor imparable. Siempre nos gustó trabajar en la iglesia. Desde que yo me bauticé, a los 17 años, siempre me gustó trabajar en la iglesia. Y después de un tiempo comencé a ser anciano en la iglesia. Te dieron una responsabilidad de liderazgo. Sí. Cuando yo me casó con ella, estuvimos primero cerca de donde yo vivía, donde vivían mis padres, pero después nos trasladamos a donde ella vivía, a la comunidad de donde ella es, ahí mismo en el municipio. Ok. ¿Y ahí instalaste una carpintería o viajabas? Viajaba para trabajar hasta el taller de mi papá. Ok. Y allí a mí me eligieron como anciano nuevamente y fue cuando me ordenan como anciano, cuando sentimos como familia un llamado a trabajar más de tiempo completo. Es decir, para aquellos que nos están escuchando, le decimos que la ordenación como anciano es una ceremonia que tiene la iglesia adventista para reconocer el liderazgo dentro de una iglesia local. Entonces, cuando sentiste que Dios te había llamado de esa manera, es que resurgió ese deseo de que una década atrás, a lo mejor. Sí. Y para ese momento, pues, estábamos bastante involucrados en la iglesia. ¿Y a ti qué te pareció? Él alguna vez te dijo, ¿y qué tal si nos vamos a estudiar? Pues, no, en realidad no habíamos como hecho planes sobre eso, ¿no? Y después, pues sí, cuando vimos que hay mucha necesidad en la iglesia, pues sí pensamos en prepararse mejor, pero a él le llamaba la atención el área de psicología y a mí también. Entonces, veíamos esa necesidad, pero después, como dice él de la ordenación, sentimos que queríamos realmente dedicarnos a servir a la iglesia, ¿no? A trabajar porque estábamos, pues, bien involucrados en todo lo de evangelismo, jóvenes, departamentos de niños. Entonces, estábamos ahí. Pero no tenían recursos para pagar una educación universitaria con una familia constituida. ¿Cómo hicieron planes, así con cómo transformaron ese sueño en un plan concreto y viable? ¿Por qué no tenían recursos financieros? Un estudiante de teología fue a predicar allá una campaña y él nos habló de la Universidad de Montemorelos. Nos habló de las oportunidades que la universidad tiene, de los planes becarios, los convenios, cómo uno puede lograrlo, ¿no? Estudiar. Y entonces, después de que él regresó de esa campaña aquí a la universidad, él me llamó un día y me dijo que él iba a graduar y que si yo quería aprender lo que él hacía en la iglesia, su trabajo era en la iglesia. Y que eso era una oportunidad para ver si era posible que yo me pudiese quedar en su lugar. Ok, la iglesia universitaria tiene algunas posiciones para el cuidado de todo el edificio y del... Así que ahí percibiste que podía haber una posibilidad financiera en esto. ¿Y cuándo decidieron tomar la decisión y qué hicieron? Pues bueno, esa misma semana, ¿no? Cuando llamaron por teléfono, entonces él me dijo, ¿sabes qué? Me están comentando esto, así, así. Y pues dijo, pero pues como... Primero pues tenemos que tener para ir, llegar, instalarse, ¿no? Y dijo, en este momento pues no tenemos esa cantidad de dinero. Y entonces pues yo dije que realmente... Bueno, yo sentí que realmente era Dios. Que esa era una oportunidad. Sí, que era Dios quien estaba llamando. Dios lo que hace es abrir como unas ventanitas, ¿no? De oportunidades. Y sintieron como que esa era una ventanita y se fueron por allí. ¿Y qué hiciste, José? ¿Te viniste? Ah, armamos un plan. Yo le dije a ella, Dios nos está llamando, pero no tenemos dinero. Y ella dijo, sí tenemos dinero. No en efectivo. Como yo era carpintero, siempre me preocupé. Bueno, ella siempre quiso sus muebles del mejor cedro. ¡Oh! Entonces, ella... Había dinero ahí en... Ah, los tenían en los muebles de la casa y los vendieron. Sí, fue impresionante porque yo le dije, el mundo, la gente aquí dice que no hay dinero, todos dicen que no hay dinero. ¿Quién nos va a comprar nuestros muebles? O sea, rápido, ¿no? O sea, ya en ese momento o en el transcurso de los meses. En el transcurso de ese tiempo. No se vayan. Estamos más en familia con la familia Pérez. En unos segundos estamos de regreso. Mi nombre es Timmy Patterson y desde cinco años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana, Piedra, Papel o Cuchara. Un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana. Y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Seguimos en Más en Familia. Estamos con la familia Pérez que nos están contando cómo ustedes persiguieron el sueño de una carrera profesional. Tenían dinero en los muebles. Buenos muebles. ¿Los habías hecho tú, José? Sí. En tu carpintería. Y tenían que venderlos. Sí, en una semana. En una semana. Porque el muchacho que me estaba llamando me estaba presionando. Me dijo, tienes ocho días. Ocho días para venir y tomar una posición de una beca trabajo en la universidad. Sí, para aprender en realidad. No era nada seguro. Oh, era para ser un candidato. Exactamente. A una beca. Sin ganar nada, sin garantías. Oh, así que era como dar un salto de fe. De fe. Yo lo, o sea, no que lo dudara, pero sí te quita el sueño. Oh, por supuesto. Porque sientes que Dios te está llamando, pero te llama a ciegas, ¿no? Sí. Pero la respuesta de ella a mí me impresionó, que ella estuviese... ¿Qué dijiste, Adriana? Pues yo le dije, o sea, sí tenemos el dinero. Y le dije, y pues aunque los muebles son míos, ¿no? Pero Dios está abriendo eso. También teníamos la ilusión de que el niño fuera a una escuela de iglesia. Entonces, era también ver eso, ¿no? Estabas viendo una escuela pública en el lugar donde estabas. Sí, tenía algunos problemas porque en los convivios normalmente se comía carne. Entonces, como somos vegetarianos. Así que, ¿y qué pasó con los muebles? Pues se vendieron, o sea, se vendieron. Se vendieron por el precio que querían. Por el precio que nosotros pedimos realmente. Yo me estaba desesperando. Yo le dije a ella, hay que venderlos baratos para que se vayan. Porque la gente dice que no hay dinero. Y ella me dijo, no. Como eran de ella, ella dijo, yo los voy a vender al precio que valen, que yo quiero. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Llegaste aquí? Sí, yo les dejé el dinero a ellos para que pudiesen comer y vivir mientras yo me venía. Que era parte de los muebles. Sí. Ya era parte de los muebles. Ahora lo iban a usar para los gastos de la casa. Sí, porque la idea era que yo tenía que venirme para venir a ver cómo se sobrevivía. Ok. Cómo se vive. ¿Y cuánto tiempo estuviste aquí explorando? Seis. Seis meses. Seis meses. Y Dios te abrió más puertas. Sí, ya estando aquí, pues yo aprendí todo lo que se hace. La iglesia es muy grande. Sí, es un edificio enorme. La responsabilidad que yo iba a tomar era ser el encargado del aseo y el mantenimiento de la iglesia. Yo tenía que aprender todo lo que se hace allí. Lo aprendí y un mes antes de que ellos llegaran, me dijeron que si yo quería el trabajo. Y allí sentiste como que era la mano de Dios y se trasladaron. ¿En qué cambió tu vida, Pepe? Viniendo de donde vivías, en Veracruz, aquí a esta institución, de tu papá, que era un carpintero, un empresario pequeño, a ser un estudiante. Pues, en primer lugar, no estar con mis abuelitos. Ah, sí, claro. Porque los visitaba casi cada semana, entonces, aquí vienen a veces, una vez al año a veces. Sí, de modo que los extrañas. Pero, ¿qué te gusta de aquí? ¿Qué es nuevo, qué vale la pena? El conservatorio, el ISA. ¿Estudias música? Sí, violín. ¿Estudias violín? Escúchenme, ustedes son estudiantes que apenas pueden sobrevivir teóricamente y el niño va a la escuela adventista. Sí. ¿Eso tiene su costo? Sí. Y estudia violín. Sí. También tiene su costo. Y va al club. Y va al club, que también tiene su costo. Es un club donde hacen actividades de misioneras y de escoutismo, etc. ¿Cómo sobreviven? ¿Cuál es el secreto? Pues, podría decirse que con lo que yo trabajo, llevamos los gastos de la casa y tenemos que, pues, nos propusimos que íbamos a venir, pero íbamos a tratar de mantener nuestra estructura familiar. Eso fue algo que decidimos desde allá. ¿Y qué significa mantener la estructura familiar? La estructura familiar, pues, no esforzarte a lo mejor trabajar en exceso, tal vez, para suplir, por ejemplo, las necesidades de la escuela, ¿no? Y olvidar a lo mejor tus responsabilidades de padre, de madre. Entonces, eso sí lo establecimos bien. Y, pues, al principio yo lo vi como algo imposible, ¿no? Decir que ahora con un salario íbamos a poder solventar todos los gastos. Sí, porque es pagar el alquiler, los gastos de vivir, los estudios universitarios, la escuela primaria, la escuela de música. Es como... Sí, y realmente, pues, o sea, yo no puedo atribuirme realmente que sea de mi trabajo. Yo he visto, pues, como milagrosamente las cosas se suplen, ¿no? O alcanzan al mes. O sea, a veces dices, ¿cómo le vamos a hacer para el pago tal? Y de una u otra manera surge algún trabajo extra, algo que él puede hacer o algo que a veces yo puedo hacer extra. Y se provee, o sea, y, pues, llevamos aquí tres años y medio y, pues, siempre ha habido para todo. Ahora, acabas de decir algo, Adriana, muy importante. Que ustedes, a pesar de que era un proyecto muy importante y que iba a incluir mucho dinero, muchos recursos y muchísimo trabajo de parte de ustedes, no estaban dispuestos a renunciar, a mantener la familia unida, a hacer cosas en familia. ¿Cómo qué cosas hacen, Pepe? ¿Qué es lo que más te gusta que hacen en familia? Los domingos normalmente voy a jugar básquetbol con mi papá. Durante la semana, durante la cena, nos reunimos para platicar lo que nos pasa durante el día. Algo que nos gusta mucho a los tres es comer palomitas de maíz, que es algo que nos une. Oye, algo muy simple. ¿Qué es lo que ustedes protegen en la familia? ¿Qué es lo que es no negociable? No negociable es dejar de comer. Él tuvo que dejar de comer porque el horario no... Comer juntos. Comer juntos, pero hasta donde es lo más, o sea, es... tenemos que comer juntos. Al menos una vez al día. Al menos una vez al día. Al menos una vez al día. Y yo le pregunto a mis amigos que están allí, ¿ustedes comen en familia al menos una vez al día? ¿Verdad que es muy difícil? Pero hay que proponérselo. Comer una vez al día. Algo más que hayan decidido no, a esto no renunciamos. A esto no renunciamos a orar antes de salir todas las mañanas, o sea... A la mañana salen todos. Tiene que dejar la tarea, tenemos que dejar cualquier cosa, pero antes de salir a la escuela, porque el niño se va en bicicleta a la escuela, tenemos que orar. O sea, algo chiquito, no sé. Y en la noche conversar todos los días. El niño no se va a acuesta sin antes haber contado lo que le pasó en el día. Eso no se lo quitamos nunca. Ni se duerme, es más, ni se puede ir a dormir realmente. Y si no vamos, él va a la cámara de nosotros. Él viene. Él tiene que venir. Sí, te gusta. Es parte de las actividades familiares favoritas. Pues sí. Sí, sí, claro que sí. El poder mantener esa comunicación fluida, ¿no? Así que durante el día están en sus actividades, muy ocupados, pero comer juntos una vez al día, orar antes de salir y conversar lo que nos pasó en el día. ¿Tienen ustedes, así como algunas reuniones de familia, donde toman decisiones y ahora qué vamos a hacer en algún tiempo, con algún recurso, con algún proyecto? Sí, pues cuando vienen las vacaciones. Y el fin de semestre, cuando termina el semestre. Podemos salir, sí, decimos, vamos a ir a tal lugar o pues a donde se pueda, ¿no? Procuramos y hacerlo. Ok. ¿Y te sientes incluido en la toma de decisiones? Pues bastante. Sí, te tienen en cuenta. Muy bien. Es que es un proyecto de fe. ¿Y a cuánto les falta para terminar? En dos semanas se termina este semestre, el séptimo, y faltaría solo un semestre. Ok. Y ahora les quiero preguntar, ¿en qué piensan ustedes que les va a cambiar la vida? ¿Cuándo termines tu formación profesional respecto de cómo era antes? Pero no me contestes. Volvemos enseguida. Estamos en Más en Familia. Quédese con nosotros. No se vayan. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en Corto. Y seguimos en Más en Familia. Estamos con la familia Pérez que tomaron el salto de fe de dejar todo lo que tenían en busca de una formación profesional. Y nos dicen que vale la pena. Y teníamos una pregunta al aire. Les habíamos dicho, ¿en qué piensan ustedes que les va a cambiar la vida? Entre lo que eran antes, un carpintero prestigioso, una estilista, un niño que iba a una escuela pública, y lo que van a hacer ahora, dentro de unos meses, cuando terminen su proyecto educativo y estén listos para embarcarse en el mundo profesional que los espera. ¿Qué piensas, José? Pues, yo creo que los retos son similares a los que vivimos aquí. La exigencia del tiempo, ¿no? No va a ser lo mismo porque trabajar de carpintero, si de pronto yo quería, podía dejar mi trabajo. Sí, decirle mañana le entrego la mesa. Sí. Entonces, estar aquí me enseñó que la prioridad para mí es mi familia. Ok. Así que tú crees que eso lo vas a mantener, que vas a seguir estando muy ocupado. En tu caso, vas a trabajar en la iglesia, pero vas a seguir manteniendo como prioridad tu familia. Sí, yo aprendí aquí a que a veces uno se preocupa, ¿no? Cuando tiene alguna exigencia, en mi caso aquí el trabajo o la escuela, pero cuando yo veo al niño que él quiere platicar algo o que ella quiere conversar o salir a caminar, yo tengo que hacer un lado la tarea y sé que no va a pasar nada si la dejo un momento al lado. Ajá. Un ratito más de trasnochada. Sí. Este, pero vale la pena, ¿verdad? Y ahora, pero en el marco de la influencia, del impacto que pueden tener para la misión que Dios tiene en su vida, ¿en qué piensan que va a cambiar? Pues va a ser algo totalmente diferente, como acaba de decir, ahora vamos a estar involucrados de lleno en la iglesia y pues todo lo que hemos aprendido aquí, pues va a ser de influencia para la iglesia, donde nosotros tengamos que, pues que prestar nuestros servicios, de, de, pues atender, ¿no? Sí. Este, nuestra propia experiencia de fe yo creo que va a ser una influencia para, para esas personas y pues sí va a ser un cambio totalmente diferente. Teníamos una vida, pues como dice, o sea, más desahogada, a lo mejor en cuestión de tiempo. Este, nuestra influencia no era mucha, este, y ahora pues ya que él como pastor, pues vamos a tener, pues un cambio muy grande. Un cambio muy grande. Sí. Ahora, es muy probable que aquí tengamos alguna familia que esté pensando, tal vez yo tengo un sueño postergado. ¿Qué consejo les darían? ¿Cómo saber que es sabio lanzarse a una empresa de esas o tal vez mejor no, dejarlo ahí? ¿Qué dirías? Es Dios el que te indica y cuando tú sientes que Dios te está llamando, tú vas a poner un granito y te vas a dar cuenta como él pone el resto de la construcción. Ajá. ¿Cómo, cómo yo puedo saber que estoy escuchando la voz de Dios y que no es mis propios pensamientos que quieren, deseos que no son? Cuando los, cuando lo que tú crees que quieres hacer es acorde a su voluntad, en este caso a su palabra. A lo que está en la Biblia. Ok. Que no. Mi sueño tiene que estar alineado con las Sagradas Escrituras. Exactamente. Bien, tu sueño no tiene que afectar a las personas que te rodean. Oh. Y en este caso, cuando eres parte ya de una familia, tu sueño debe ser compartido con tu familia. Muy bien. Si alguno, si tu esposo hubiera dicho no, significa, si Dios pone un deseo, lo tiene que poner en el corazón de toda la familia. Eso es algo. Y tú acabas de decir que Dios abre unas ventanitas para ir dándote indicios, para ir fortaleciendo la fe. Sí. ¿Es fácil la vida de estudiante con una familia completa? Ah, no, no es fácil. No es fácil. No, no. ¿Es imposible? No. No, no es imposible. No es imposible. No. Es una experiencia de fe. Sí, y muy enriquecedora. Es una experiencia de fe. Ahora, ¿cuáles fueron las claves de ustedes para mantener esta unión familiar y este proyecto educativo por tres años y medio, casi cuatro? La clave... Porque hay momentos difíciles. Sí. O no los tienen. Sí, claro que sí. ¿Y qué hacen en esos momentos? Pues yo creo que al final recurrimos a, como dice la hermana White, o sea, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos lo que hemos vivido en el pasado. Y cuando tenemos un momento difícil, pues recordamos cómo Dios nos trajo aquí. O sea, que... Cómo llegamos, todo lo que hemos pasado y decimos, bueno, falta un año, después falta ahorita, ¿no?, medio año. Y decimos, pues si Dios nos ha ayudado antes, pues seguirá ayudándonos hasta que se termine esto, porque es su voluntad y de ahí agarramos fuerza, ¿no?, para decir, no, pues tenemos que seguir en este proyecto. ¿Qué es lo más difícil que han enfrentado en todo su trayecto hasta aquí? Ah, la organización del tiempo. La organización del tiempo. Sí. Para ti también, Pepe, ¿qué es lo más difícil? Pues... Sí, el tiempo. El tiempo. ¿Qué es lo más difícil del tiempo? Pues que tengo que andar corriendo de una clase a otra, tengo que apartar tiempo para las tareas, para practicar, para jugar al deporte que me gusta y para estar con mis padres. ¿Qué es lo que hacen juntos en familia cuando tienen un ratito así atesorado de esos raros ratitos que uno tiene en familia? Contar historias, o sea, nos gusta mucho escuchar contar historias, o sea, él hace de una cosa común una historia, entonces nos gusta. De veras, José, eres buen narrador de historias. Bueno, para nosotros sí, ¿no? Entonces nos gusta sentarnos a comer palomitas y escucharlo, o sea, escuchar... Comer palomitas. Comer palomitas. Creo que eso lo disfruto. Comer palomitas y cuentan historias. Eso es algo que disfrutamos y que siempre como que... Cuando hay un tiempecito, ¿no? O sea, hacemos eso. Y fíjense, es algo muy sencillo. No necesita uno mucho dinero y puede disfrutarlo. ¡Qué fantástico! Quiero agradecerles porque han venido aquí a este espacio a compartir su historia. Y seguramente va a ser de inspiración para otras familias que deben estar pensando que tal vez tengo que enterrar mi sueño. Yo me imagino que ustedes dirán ahora, si no lo hubiéramos hecho, ¿estarían dispuestos a lanzarse ahora? Ahora, si no lo hubieran hecho hace cuatro años, ¿estarías dispuesto, José, a lanzarte ahora? Yo creo que si volviese a ver que Dios me está a mi lado y me lo está diciendo, sí. ¿Y tú, Adriana? Sí. ¿Sí? ¿Tú regresarías para estar cerca de tus abuelitos o estarías aquí? Pues me sería más difícil, pero yo creo que sí. Sí, claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Y nos despedimos de ustedes con dos consejos. Uno es, lo que vale, cuesta. Hay que pagar el precio. Pero podemos cumplir con los sueños que Dios tiene para con nosotros si están de acuerdo con su voluntad. Y en ese sentido, la Biblia es nuestro mejor mapa de ruta. Hasta el próximo encuentro de Más en Familia. ¡Gracias! ¡Gracias!